Súper, gracias, Yosina. Súper. Bueno, y así como decía Yosina, mi nombre es Jimena Belmar y soy coordinadora regional del Centro de Innovación UC, y hoy día les vengo a contar sobre la convocatoria que está abierta, que es Brain Chile. Es una convocatoria a nivel nacional y a nivel internacional, ya porque también participan universidades de la TAM. Así que ahí hay harta competencia, por así decirlo, pero hay también muchas oportunidades y potencial de crecimiento de emprendimientos de bases científico-tecnológicos. Ya, contarles de que Brain Chile nace desde el Centro de Innovación UC, Anacleta Angelini, junto con la Dirección de Investigación y Transferencia Tecnológica, y también con el Banco Santander, que me está aquí apoyando esta iniciativa. Y bueno, ya llevamos, estamos alrededor de más de cinco años con este proyecto, así que en verdad es un proyecto que ha estado en crecimiento, en donde se han apoyado distintas iniciativas desde las universidades y que se han creado distintos emprendimientos de bases científico-tecnológicas. Esto nace, bueno, esto es un poco más de introducción, más que otra cosa, pero es interesante entender que este programa no nace porque sí, y si no que hay cifras y datos que nos validan y nos dicen que en Chile por lo menos hay mucho conocimiento, hay mucha investigación, pero que queda ahí. Entonces la parte que nosotros queremos potenciar es que estos conocimientos y esta investigación, cierto, como se difunda, que salga, que se generen emprendimientos en base a este conocimiento que se está generando en base a investigación y a tecnología y dentro de las universidades. Ya, entonces, ahí nosotros como programa queremos apoyar desde la parte como de salir a difundir esto y todo lo que tiene relación con la transferencia tecnológica, con los patentamientos, toda esa parte como más tangible que viene desde que, bueno, desde la universidad se generan estas investigaciones. Y ese es como un contexto general de por qué nace Brain Chile en la Universidad Católica. Y bueno, acá tenemos una línea de tiempo de lo que es este programa y esta convocatoria. Primero contarles que la convocatoria está abierta hasta el 17 de mayo, que es la próxima semana. Ahí, ojalá que no postulen el último día, porque como siempre son plataformas, sistemas, siempre a último día se colapsa, se cae. Entonces, para evitar eso, postulen antes, postulen con tiempo. Si tienen ahí preguntas en relación a la postulación también, es importante que lo comenten para poder entregarles feedback. Cuando ustedes postulan, ustedes postulan por la página, que es www.brainchile.cl, y desde ahí ustedes van a tener la postulación por la plataforma de Santander X. Cuando ustedes postulan ahí, es súper básico lo que les van a preguntar. Y luego, les va a llegar un correo en donde les va a llegar la segunda parte de la postulación, que es a través de Charlie, que también es una plataforma. Y ahí es donde ustedes van a tener que incorporar y hablar mucho más de lo que es su... Perdón, perdón, que estoy en la casa. Ya, entonces, eso es lo importante, de que son dos postulaciones, o sea, ustedes postulan primero por la plataforma Santander X, y luego... Perdón, y luego a ustedes les va a llegar entonces un correo con la postulación en Charlie, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante para que estén pendientes, de que les llegue el siguiente formulario para que no queden sin la postulación. ¿Ya? Entonces, eso está hasta el 17 de mayo. ¿Quiénes pueden postular? Acá lo ideal es que todos los que tengan un emprendimiento o un proyecto que sea de base científico-tecnológico, eso es lo más importante, y que estén en una etapa de prototipado. Ya, acá van a quedar fuera si es que postulan con ideas de negocio, por ejemplo, tienen una idea, o la investigación recién hecha, no van a aplicar para este programa. Acá ya deben partir desde un prototipo, ya sea, no sé, un mock-up, un diagrama, algo súper base que tengan, pero desde un prototipo muy básico, pero desde ahí en adelante, ¿no? Con ideas de negocio, con alguna idea que tengan. ¿Ya? El programa no está hecho para ideas, por eso es principalmente. Lo otro importante es que dentro de las personas que participen o que postulen, si postulan solos, es importante que pertenezcas a una universidad. Puede ser un estudiante, académico, puede ser un investigador, investigadora, un profesor, pero que tenga relación y nexo con la universidad. Y si participan en equipo, si van a postular y son dos, tres, cuatro, cinco personas en el equipo, es importante que por lo menos uno tenga este vínculo con la universidad. ¿Ya? También pueden ser dentro del equipo de universidades distintas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo soy de la Valpo y me voy a juntar con alguien de la Santa María para hacer este proyecto. Puede ser. Ahí no hay restricciones en base a eso. ¿Ya? Y lo otro también importante es que no tenemos restricciones en base a que si ustedes están postulando a otro fondo, a otro programa, a otra convocatoria de otra universidad o del Estado, no tenemos restricciones con eso. Y por nosotros mejor que estén en otros proyectos también para que esto tome mucha más relevancia, ¿cierto? Y puedan ustedes, ojalá, sacar adelante este proyecto. ¿Ya? Eso es importante. Y lo otro también es que nosotros como UC o como Brain Chile no tomamos ningún tipo de propiedad de los proyectos, ¿ya? O sea, acá no les pedimos nada. Solamente ahí ustedes como equipo lo verán si es que van con la universidad, si es que van solo. Ahí ustedes ya es algo del equipo que tiene que estar revisando el tema del patentamiento, el tema de la propiedad de la investigación y de toda la tecnología que se vaya realizando a través del proyecto. ¿Ya? Entonces eso es como lo base que necesitan saber para poder postular. Y bueno, les recomiendo siempre que lean las bases porque las bases siempre hay en el detalle de quiénes pueden postular, qué necesitan, etc. Entonces, tenemos las postulaciones hasta el 17 de mayo, habíamos dicho, y luego va a haber la selección de proyectos que por lo general se va a entregar en fines de mayo, el 30 aproximadamente, la resolución de quienes quedan. Y dentro de las postulaciones se van a elegir 30 equipos, ¿ya? 30 equipos que van a pasar al Brain Cup. ¿Y qué es el Brain Cup? Bueno, el Brain Cup hace un tiempo, antes de pandemia, esto era una semana de forma presencial, donde se trabajaba con los proyectos, ¿cierto? En Santiago. Pero después con la pandemia se bajó a virtual y fue el formato que en verdad funcionó, que funcionó súper bien y el formato que sigue hoy en día. Esta es una semana full e intensa con distintos talleres de modelo de negocio, prototipado, pitch, ¿ya? Es una semana en la cual van a estar full con estos talleres para poder desarrollar un plan de trabajo, ¿ya? Entonces, ese desarrollo de plan de trabajo que dice ahí, que es para los 30 equipos, lo ideal es que lo completen y que digan qué van a realizar dentro de su prototipo o de su proyecto en general. O qué les gustaría hacer con los 2 millones de pesos que se podrían ganar o que les van a pasar en la próxima etapa, ¿ya? Y ustedes lo tienen que mencionar en ese plan de trabajo, ¿ya? Entonces, ahí los evalúan y dicen, ya, este equipo con los 2 millones haría, van a contratar personas, o van a comprar ciertos insumos, van a avanzar en tal cosa, etc. Y depende del plan de trabajo que tenga cada equipo. Entonces, ahí los evalúan y los planes de trabajo que se seleccionan son los equipos que pasarían a la parte de aceleración. Y en esa aceleración van a pasar 10 equipos a los cuales se les van a entregar 2 millones de pesos a cada uno para que puedan desarrollar el prototipo. Ya, es para eso específicamente ese financiamiento. Y dentro de esta aceleración que dura de julio a octubre, ahí van a tener acceso, ¿cierto?, a distintos talleres, van a tener acceso al Fab Lab de la OCEA, a los laboratorios, van a tener talleres de postulación de fondo, van a tener acceso a mentores de la red de mentores OCEA también. Así que es un programa súper completo en el cual ustedes van a estar insertos para desarrollar este prototipo y además este financiamiento de 2 millones por cada equipo seleccionado. Esta etapa finaliza en octubre y desde ahí se van a seleccionar de estos 10 equipos, se van a seleccionar 7 quienes van a pasar a esta final. Esta final, por lo general, la feria de prototipo, la ceremonia de cierre y el pitch, son presencial. Siempre se ha hecho presencial, esperamos que este año también. Y desde acá los equipos finalistas, que son 7, acá van a competir, no sé si la palabra es competir, pero pueden ganarse hasta 44 millones de pesos. ¿Por qué digo hasta? Porque pueden que se ganen menos. Acá, ¿cómo se entrega ese financiamiento? Cada evaluador de los que estén van a tener un ticket con una cierta cantidad de financiamiento en el ticket que van a completar los 44 millones. Y el evaluador va a decidir a quién, a qué de los equipos le pone su ticket. Ya es como presentan los 7 y si todos los evaluadores quieren, le pasan su ticket a un proyecto, puede que un proyecto se lleve los 44 millones. O puede que un proyecto se gane 8 millones, o el otro que 16, el otro 32 millones. Ahí va a depender de cómo el evaluador quiera ponerle el financiamiento al equipo. Eso es como importante. Acá no hay como lugares, digamos el primer lugar se lleva ahí, el segundo lugar es este premio. No, es como el ticket, es como la inversión que pone casi el evaluador por ti. Así como yo apuesto por él, le pongo mi ticket a él, y así es como se entrega ese financiamiento. Y esto todo se dura hasta el mes de noviembre, y en diciembre ya estaríamos listos como con el programa en general. Ya, bueno, ¿cómo puedo participar? Les comentaba en mi inicio de que tienen que entrar a la página www.brainchile.cl y de ahí tienen que postular en la plataforma Santander X. Bueno, ahí va a decir, postula acá. Y ustedes acá van a tener que completar un formulario que es muy básico, y tienen que completar con datos personales y responder al problema, la solución, oportunidad de mercado, clientes y el equipo. Eso es como lo que les van a preguntar en específico en este formulario, ya muy a grandes rasgos también. Y luego que lo envíen, debería llegarles a ustedes por correo el segundo formulario, que sería este de Charlie, en donde ya les van a preguntar un poco más sobre el prototipo que tienen. ¿Ya? Así que eso es como lo importante. Y acá, bueno, más que darle como una tabla de qué es el problema y qué es la solución, sino que esto es solo lo que ustedes van a necesitar completar en este formulario. El problema es súper importante que el problema que ustedes vayan a presentar del prototipo, o sea, por la solución que están entregando, tenga un impacto social, ambiental y económico. O sea, que sea, que pueda resolver un problema que la sociedad vaya a decir, oye, esto es potente, esto es algo que es necesitado, ¿ya? Y que vaya a mejorar la calidad de vida de las personas también. Lo que ustedes estén ahí innovando dentro de sus proyectos. Ya, bueno, teníamos la solución, teníamos también las oportunidades de comercialización que tiene este prototipo o esta solución que ustedes están haciendo. Que tenga, que ustedes tengan definido quiénes son los clientes y usuarios, a quién tiene el dolor de ese problema. También es importante que lo puedan identificar en esta postulación para entender que tiene mercado, que tiene cierto, un segmento de clientes al cual ustedes van a estar trabajando en su emprendimiento. Ya. Independiente de qué, en el programa ustedes también van a ver estos temas y lo más probable es que van a ir modificando, van a ir haciendo iteraciones, haciendo cambios en sus modelos de negocio, etcétera, o aprendiendo. Pero por lo menos tienen que tener identificado dentro de lo que ustedes están construyendo, a quién les sirve, ¿cierto? ¿Quién tiene ese problema? ¿Qué problema es? ¿Ustedes qué es lo, cómo lo están solucionando? Ya, eso es como lo importante. Y en el tema del equipo, acá, dales como tips. Cuando ustedes postulan, no es necesario que postulen con el equipo inmediatamente. Ustedes pueden postular solos, ¿ya? Y luego, cuando ustedes, si pasan del Brain Camp a la aceleración, ahí ustedes por lo menos ya deberían tener un equipo, ¿ya? Y acá, mínimo, dos personas, ya, o sea, no necesitaría un equipo que sean ocho. No, que pueden postular dos personas, pero ya es necesario que se vea que hay más de una persona dentro del equipo porque para emprender y para poder desarrollar todo lo que se necesita, es importante de que haya, se puedan generar roles dentro del equipo, se pueda, cierto, como delegar distintas, las distintas tareas que hay y también porque es importante de que alguien esté también pendiente del programa. Ya muchas veces se pierden con el quehacer, cierto, la operación y también con todas las otras responsabilidades que tienen, pero dejan de lado como el programa. Entonces, la idea acá es que puedan, que participen en los talleres, que vayan en el que ocupen el Fab Lab, que tengan las mentorías, etcétera. Entonces, para eso es muy importante también que el equipo esté comprometido y que por lo menos sean dos personas que pasen a la aceleración. Ya, y dentro de lo que es la postulación, cuando ustedes hablan del equipo, acá es importante más que definir entregar el currículum de cada persona que va a participar, es entender por qué el equipo o quienes postulan es el más idóneo para realizar el prototipo o el producto o servicio que ustedes están proponiendo. Ya, eso es como lo más importante. Y bueno, eso es lo primero que les van a preguntar en la postulación de Santander X, y luego les va a llegar entonces como les dije al correo la siguiente etapa. También hay otras cosas que nos preguntan mucho si es que hay alguna área o alguna industria de preferencia. No, no la hay. Nos llegan postulaciones o nos llegan proyectos de todo tipo de industria, pero esta es como la tendencia de los últimos años en las cuales se han presentado. Ya nos llegan muchas postulaciones de salud y biomedicina, agricultura, educación, y también está como muy fuerte o lo que se está posicionando harto es el tema de emprendimiento social e innovación en servicios. Ya que es algo que antiguamente estaba como muy bajo, pero en los últimos años ha tomado harta relevancia. Ya, entonces para que se hagan una idea de cuáles son los proyectos que postulan y cuáles ustedes podrían postular, pero no tenemos una, no hay exclusión de ninguna industria. Ya, y acá hay algunos prototipos que han postulado y que han ganado dentro de los años y para que vean que el prototipo puede ser así muy, como les decía, muy básico. Por ejemplo, acá Durville, que es como, que me gusta ahí como mostrarlo, ellos estaban haciendo este producto biopolímero de Cocha Yuyo, pero lo estaban haciendo en la casa. Entonces, eso que ven ahí es un prototipo que salió desde la cocina de la casa donde estaban haciéndolo para ver si es que funcionaba o cómo quedaba. Esos son como los primeros, primeros pasos del prototipado. Ya, entonces para que vean más o menos cómo se ven los prototipos para que ahí si es que tienen alguna como duda en relación a eso, para que los puedan ahí ustedes tener como una idea. Ya, acá hay algunos ganadores del año pasado, es bien, después, bueno, les voy a enviar esta presentación porque al final están los videos de algunos ganadores para que puedan entender cómo ha sido el proceso. Acá está Paperlogs, que fue el ganador de 2021, y que acá lo importante es que vean de la diferencia de proyectos. Esto es un lápiz y que partió también muy básico. Ellos, para llegar a esto, ocuparon mucho también el Fab Lab, el Fab Lab de los C, y pensar de que ellos partieron, por ejemplo, haciendo el prototipo con un lápiz, un lápiz big, y entendiendo como qué querían que fuera este lápiz, entonces, desde ahí en adelante empezaron a crear y con todas las interacciones, ¿cierto? Llegaron a esto. Así que, bueno, este es Durville también, que son los envases, y acá esta foto final que me gusta igual mostrar, que si pueden ver, son los ganadores del año pasado, y acá, bueno, hay algunos que dicen primer lugar, segundo lugar, pero en verdad no está como les dije, no está como segmentado por lugares, pero sí se pone primer lugar porque fueron los que mayor ticket tuvieron. Ya, por ejemplo, Durville tuvo 16 millones porque eso quiere decir que dos evaluadores le entregaron sus tickets a él o a ellos. Acá el Bing, en segundo lugar, tuvo 8 millones, ¿ya? Entonces, así, ¿cómo se llama? Así es cómo se reparte el financiamiento final. Ah, y lo otro que se me olvidó y ya con esto termino, es que dentro de los 64 millones, ¿cierto? Que yo les comentaba que es el financiamiento total, se entregan 2 millones a 10 equipos en la etapa de aceleración. Nos quedan 44 millones para la final y en la final 40 millones son los que se entrega a los evaluadores, ¿ya? Y de eso hay 4 millones que son los que entrega el público, ¿ya? O sea, dentro de la misma ceremonia de cierre el público también se hace parte de esto y al, ¿cómo se llama? Ya el proyecto que más les gusta o que encuentra quien tiene más potencial de crecimiento, etcétera, el público vota y ahí se les entrega los 4 millones de premio de público, ya que es la foto, la tercera foto de arriba que se ve que recibieron ahí que dice público, esos son los 4 millones. Ya, así que bueno, eso es, eso es Brain Chile, espero, no sé si haber sido clara, no sé si a lo mejor hablé muchas cosas técnicas, pero espero que se haya entendido y ahora quedo atenta a todas las preguntas que tengan nomás. No sé si dejo de compartir o no, ahí me avisa Josina por ver si es que no me he caído. Hasta ahora está todo bien, no te has caído, nada, así que vamos siempre. No, muchas gracias, Jimena, por la presentación, aquí importante destacar que en la tercera imagen, del lado de la, de la derecha de la pantalla, está uno de los chicos aquí de la Universidad de Valparaíso, que es Eduardo con su emprendimiento de Stop Fake News, así que, más que nada, sí, más que nada para decirles que sí pueden participar, así que, que se entusiasmen y se motiven para participar. Tenemos, eh, una pregunta de Marcelo Bravo, la voy a leer, dice, ¿es obligatorio que el proyecto tenga modelo de negocios con fines de lucro? Mira, no es necesario porque, como les decía, igual habían proyectos con, que tienen relación con la innovación social, ¿cierto?, con el impacto social, así que no es necesario, sí que tenga un impacto, que tenga un impacto social, que tenga un impacto medioambiental, sustentabilidad, ¿cierto?, eso es como lo importante, así que no hay problema, podrían postular. Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda? pueden escribirla, pueden levantar la manito, eh, activar sus micrófonos, etcétera, así que quedamos al pendiente. Ahí Jimena compartió la página de Brain Chile, es súper importante que, eh, se inscriban primero en la página del Santander, eh, llenen con la, la información, y luego les va a llegar este link, ¿ya? No se asusten si no les llega en el momento, generalmente llega un par de horitas o al otro día, ¿ya? Yo me escribí y me llegó al otro día en la mañana, ¿ya? Sí, eso es como bien, bien manual, porque revisan el formulario y les envían el próximo, por eso se demora, ya, así que en verdad si no les llega inmediato, no es que no quedaron o que lo hicieron mal, sino que puede llegarles hasta el otro día, ¿ya? Así que, para que no se asusten. Súper. Tenemos otra pregunta también de Marcelo, dice, ¿es posible que un grupo se lleve todo el financiamiento? Sí, podría ser, si es que todos los evaluadores apuntan a ese mismo proyecto, podría uno llevarse los 40 millones, podría ser. No conozco qué haya pasado en los últimos años, desconozco si es que ha pasado antes, pero por los últimos años no ha pasado. por lo general entregan tres tickets a uno o dos tickets a un proyecto, pero por lo general no se entrega como todos a... Pero puede pasar, o sea, ahí es la decisión de los evaluadores, si todos congeniaron de que es el mejor proyecto para ellos y que tienen el potencial, ahí nadie lo restringe. Esa es la verdad. Súper. O sea, puede pasar, así tal cual. que tenga mucha suerte, podría ser, que cualquier proyecto sea muy, muy bueno. Exacto. No sé si tienen más dudas, preguntas, consultas. Súper, tenemos una de Rodrigo Vergara, dice, prototipos que estén siendo piloteados, ¿pueden aplicar al concurso? Mira, ahí yo les recomiendo que revisen las bases y vean hasta cuál es el límite en el cual pueden postular, ¿ya? Porque acá lo que se pide es que sea un prototipo en que esté entre TRL 3 TRL 7 aproximadamente. Entonces, si ustedes ya están piloteando, quiere decir que igual están más avanzados, ¿ya? Entonces, puede que eso les genere que queden fuera de la postulación, entonces tienen que igual definir bien cuál es el TRL, en qué parte están del prototipo para que no les pase eso de que estén quizás más avanzados, ¿ya? Súper. Yo no sé si Jimena, nombraste más o menos en qué etapas tienen que estar en referencia al TRL. Ah, eso les decía, que tienen que estar entre TRL 3 y TRL 7. Entonces, es como el campo de amplitud de postulación. Si está antes, los van a quedar afuera porque está muy base, muy en idea, y después ya está muy avanzado, porque la idea del programa es que dentro de esos TRL puedan haber avances, ya, o sea, lo importante es que se vean los cambios de fase del prototipo y que puedan ir también trabajando todo lo que tiene que ver con el patentamiento, con la propiedad intelectual, la transferencia tecnológica, etcétera, que puedan ir revisando todos esos temas dentro de esa construcción del prototipo. Súper, genial. Se me había pasado una pregunta de Pedro Mios, dice, ¿cuántos evaluadores hay? Mira, por lo general son entre 4 y 5. Ya, eso igual va a depender del momento en que llegue como la etapa de aceleración hacia la final, pero por lo general han sido 4 o 5 evaluadores, ya, por lo general ahí está, son de la OC, son del Banco Santander y siempre invitan también, hay invitados como expertos de afuera, de acuerdo como a las industrias que están en la final, por las industrias de los proyectos que vienen a la final. Súper, o sea, los evaluadores son, entre comillas, de diferentes áreas, por así decirlo, para poder evaluar cada proyecto en el área comercial, un poco en el área técnica, etcétera. Claro, claro, o sea, ven la parte de la tecnología, ¿cierto? Hay quienes evalúan esa parte, pero hay otros que están evaluando la parte más comercial, el potencial de crecimiento, el mercado, entonces, todo un conjunto y, bueno, cada evaluador ahí ve como su parte como de expertismo. Genial. Tenemos otra pregunta también de Marcelo Bravo, dice, al momento de evaluación final, ¿el prototipo debe estar terminado? Más que terminado, se tiene que notar el avance desde como tú postulaste, ya, porque si tú postulaste con un prototipo, no sé, conceptual, claramente en ese periodo quizás tu avance va a ser mucho más lento que otro que postuló con un prototipo quizás un poco más avanzado, ya, entonces, va a depender y más encima que también depende mucho del tipo de emprendimiento porque si es muy científico, se entiende que el proceso, o sea, muy científico, tiene mucha investigación, se entiende que el proceso va a ser mucho más lento, ya, hay muchas más iteraciones, muchas más validaciones de por medio, entonces, no es que se pida que al final, en la final, esté como el producto quizás validado, piloteado, un MVP, pero sí que tenga avances en relación a cómo postularon, ya, eso es como lo que sí se evalúa, que tenga un crecimiento, que tenga un avance, ya, pero va a depender de cómo esté el prototipo cuando ustedes postulen. Súper, y también de Marcelo dice, ¿el grupo puede estar compuesto de cualquier persona? Ay, perdón, es que estaba, ya me dio la garganta. Sí, de cualquier persona, pero acuérdense que acá lo importante es que, bueno, que sean, acá lo importante es que esté alguno del equipo ligado a la universidad, eso es como lo más importante y que pueda ser un investigador, un académico, un estudiante, pero que esté ligado a la universidad, eso es como lo más destacable del tema del equipo. Súper, genial. Más preguntas, recuerden que pueden dejarla en el chat, pueden levantar la menito, pueden activar su micrófono, ya, estamos para poder ayudarles, Jimena está aquí, entre comillas, aprovechen, está aquí respondiendo sus dudas, quienes están interesados también en postular, ahora, o en la próxima versión, etcétera. Yo tengo algunas dudas un poco más de temas administrativos. Cuando el postulante decide enviar todo el formulario, ¿debe adjuntar algún documento de la universidad, así como apoyo? No en la postulación, ya, cuando se les pide por lo general esta acreditación es cuando pasan en el brain camp, cuando pasan como de brain camp para pasar a aceleración, ahí por lo general se les pide algún documento, y estos documentos pueden ser, bueno, alumno regular, cierto, si es que son un investigador o un académico, alguna carta que les valide que son parte de la universidad y que se han hecho en esta investigación, eso es como lo que piden, pero no de la postulación, lo piden después, cuando ya pasaron al brain camp, y ahí ya empiezan como a hacer este ajuste de los que vayan a pasar a aceleración para tener eso como en regla. Ya, pero no en la postulación no tienen que presentar nada que los acredite. Súper, genial. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algún grupo, equipo, que participó en la versión anterior pero no ganó, entre comillas, o no recibió financiamiento en la parte final? ¿Podría volver a postular? Mira, si pasaron dentro de los 10, está más difícil que puedan postular, pero si postularon y quedaron en los 30 o postularon y no quedaron, no pueden postular sin ningún problema, ¿ya? Y si recibieron, claro, los 10, porque digo dentro de esos 10, porque ahí igual recibieron un financiamiento que son estos dos millones de pesos para armar en el prototipo. Súper, claro. ¿Más dudas, preguntas? ¿Qué es lo de los participantes? Recuerden que pueden escribirlo también. ¿Qué otras dudas podríamos tener? El botcam que realiza dentro del 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 manera online, incluyendo para esta versión? Sí, en esta versión por lo menos sigue siendo virtual, ya, para que ahí no tengan como problemas de viajar y nada. En el tema de la aceleración que pueden haber algunas actividades presencial, ahí hay algunas actividades que el programa paga, por ejemplo, algunos pasajes, viáticos, ahí va dependiendo de qué actividad en específico, ¿ya? Y a veces es como para uno de los equipos, una persona del equipo, entonces ahí tienen que ver también el costo de los si quieren viajar todos, si son muchos, tiene que costear el mismo proyecto, pero por lo general puede costear los pasajes o quizás alimentación, alojamiento, pero de uno de los del equipo en caso de que hayan algunas actividades obligatorias presenciales. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuáles actividades presenciales hay y dónde se realizan? Mira, por lo general se realizan en el centro de innovación usted, ya que es la católica en Santiago, que está en San Joaquín, ya ahí por lo general se hacen todas las actividades que sean presenciales, estas actividades presenciales por lo general pueden ser lo que es relacionado al pitch, ya cuando tienen el pitch training, cuando se necesita avanzar en el tema de prototipado para ocupar el FabLab o los laboratorios que tiene ahí el mismo centro de innovación, esas son como actividades que mayormente necesitan que los emprendedores estén presenciales, ya, pero todo lo demás por lo general es híbrido o es virtual, ya por ejemplo los talleres, las sesiones con los mentores, cosas que se pueden hacer de forma virtual, lo que tiene más presencial o se necesita más presencia es en la parte final, ya que es en noviembre, en esa parte es donde se requiere que estén los proyectos en el cierre, la ceremonia de cierre, la feria de prototipado, que es una feria que se hace en el mismo campo San Joaquín, y que ahí todos los proyectos presentan sus tecnologías, sus prototipos, cómo han avanzado, en el caso de algunos, y están ahí a la vista de todos los jurados, de todos los que están invitados a esa feria, y está la misma ceremonia de cierre donde van a tener que hacer el pitch final para poder ver cuáles son los ganadores, y eso es presencial sí o sí. Genial, y ahí mismo me salta una duda, ¿es necesario que vaya todo el equipo por ejemplo o solamente puede ir un representante? Puede ir un representante, no hay problema, depende del equipo. Ya, genial. Bueno, para ir cerrando y agradeciendo también a Jimena por la disponibilidad del tiempo y toda la información que nos ha entregado sobre el Brain Chile, nos queda una pregunta, antes de, dice, entonces este concurso está enfocado en Santiago, soy de Valparaíso, eso es súper importante. No, está enfocado en todo Chile y hasta en Latinoamérica, ya la idea es que postulen de todas las regiones y lo que más se espera es que se descentralice en el sentido de que salgan emprendimientos de base científico tecnológico de todas partes de Chile, postulan también emprendimientos o proyectos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, nos lleva harto también, así que en verdad acá es el mundo universitario el que queremos potenciar y de todas partes de Chile, ya, pasa que en Santiago tenemos la sede del Centro de Innovación UC, que está ahí, que tiene todas estas instalaciones que los emprendedores pueden apoyarse de forma gratuita, el uso de los FabLab, de los laboratorios, que muchas veces no, a lo mejor pueden tenerlos en sus universidades también, pero está acá disponible para que puedan ocuparlo dentro de, y bueno, y lo que es la ceremonia cierre si se hace en Santiago, porque, bueno, es la misma universidad, la UC, en donde se realiza este evento final, ya, pero esto es para todo Chile y Latinoamérica. Genial, importante destacar eso, o sea, no es necesario solamente que sean incluso desde la misma universidad católica, sino que sean alumnos o incluso que tengan alguna relación con la universidad, y la tenemos claro, de hecho, ahí tú tenías una vez que Stop Tech News era de la Universidad de Valparaíso, las que se ganaron estos cuatro millones, entonces, no hay restricción de dónde, de qué universidad o de qué región. Sí, tenemos dos todas más, vamos y cerrando también, dice, ¿se podrían usar los FATLAB de las facultades de la Universidad Católica de regiones? ¿Me dices como FATLAB de la UC? Claro, si es que existieran en regiones. O sea, sí, pero están concentrados en el Centro de Innovación, entonces va a ser difícil. Pero, o sea, si hay instalaciones o hay algunos beneficios que podríamos obtener desde la UC, por ser de la UC el programa, sí se podrían utilizar, sí se podría hacer ese nexo, ese contacto. Súper. Y la última pregunta de Pedro Muñoz dice, en los porcentajes o la información, en los porcentajes de las bases habla de la oportunidad de mercado y comercialización, pero no da mayor detalle. Ese punto, ¿a qué se refiere para ser más preciso o qué datos podría usar para apoyar ese punto? Ya, a ver, dice. Está netamente formulación. Ah, ya. Acá en específico es que ustedes puedan entregar información respecto a cuál es el mercado que ustedes ven que van a poder comercializar su producto o servicio que están creando. Ya, para esto, bueno, la idea es que ustedes tengan como una aproximación que puedan saber más o menos, estamos claros de que dentro del programa ustedes van a poder quizás hacer mayores análisis, mayores estudios, pero que puedan tener algunos conocimientos bases de cuál podría ser el mercado al que están abarcando. Acá les doy como recomendación que se ocupa mucho para los emprendimientos una metodología que se llama TAM-SAM-SOM, que es una metodología para poder definir cuál es el tamaño de mercado que existe, entonces pueden utilizarla y pueden poner esa información que les aparezca de ahí en el formulario. ¿Ya? Super, creo que se puede. O sea, más que nada la pregunta se refiere al segmento de mercado y lo que va a abarcar. Sí, ay, perdón, que estaba como, estaba ladrando, no quería poner el ruido de fondo, pero sí, eso se refiere al tamaño de mercado al cual ustedes van a van a llegar con su solución. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la metodología? TAM-SAM-SOM, se las voy a dejar en el chat, a ver, ve aquí. Super, mientras Jimena está escribiendo la metodología que les puede ayudar en la formulación, vamos a ir cerrando este webinar que está súper interesante, muchas preguntas muy importantes para tener en consideración en esta postulación y en las siguientes versiones también si quieren postular. Y les quiero contar un poquito, ya mencionar, más que nada, en qué apoya la DITEC de la Universidad de Valparaíso, donde estamos acá, Ítalo y yo, más que nada es en la revisión del formulario, ¿ya? Jimena nos contó que si bien no necesitan un documento de apoyo en la universidad, ya cuando, en etapa de postulación, nosotros lo que podemos apoyar es necesariamente la revisión, en el caso de que tengan dudas en relación al mercado, o, por ejemplo, si mi información está bien, o sea, incluso redactada, o si está dentro de los parámetros que cumple el formulario o dentro de las bases, etcétera. y ya luego pasan, si es que pasan a la siguiente etapa y si necesitan algún tipo de documento, ¿ya? Eso pueden incluso, si son alumnos, pueden obtener su documento de alumno regular o en el caso de ser investigador o académico, docente, pudiesen pedirlo dentro de la facultad o nosotros podemos hacer la pregunta pertinente y apoyarlos en ese sentido, ¿ya? En el caso de que alguno de ustedes quiera postular a esto y tengan alguna duda, nosotros siempre estamos dispuestos a poder contestar todas sus dudas, sus preguntas, si tienen alguna cosa en el formulario que lo podamos orientar, sería genial, ya, porque puedan contar con nosotros, vamos a dejar nuestros correos también en el chat, ¿ya? No sé si tal vez quieres mencionar algo más para ir cerrando esto. Sí, bueno, tengo un poquito de buido al fondo, pero principalmente comentar, primero, darle las gracias a la Jimena por este taller de alguna forma que solicitamos más personalizado hacia los alumnos y funcionarios de la Universidad del Paraíso, bueno, y académicas también. Lo otro, comentar que, bueno, yo personalmente acompañé al proyecto Fake News, no puedo decir durante todo el proceso, pero sí, por lo menos, en la última etapa de la convocatoria del año pasado, por lo tanto, comentar que nosotros como universidad estamos apoyándonos durante el proceso de ejecución de este concurso de Brain Chile, por lo tanto, si bien nosotros lo apoyamos primero, como dice Yosina, en la parte inicial de postulación, nosotros tenemos un acompañamiento permanente, tanto por parte de la UC, y también como UV, dándole el apoyo y también formando el equipo, en el caso que ustedes lo necesiten, dando alianzas dentro de la universidad. Así que, eso principalmente cuenta con todo el apoyo de la universidad durante todo este proceso, en el caso que quieran postular, y considerar ya como Eduardo Pura Iván, que es el director del proyecto de Fake News, él ahora está postulando a un view gracias a los desarrollos que pudieron obtener en el brain. Por lo tanto, esto es quizá una primera etapa que a ustedes los puede acercar a ir madurando la tecnología que ustedes están desarrollando o que piensan desarrollar. Así que, con esto yo creo que damos término. Nuevamente, Jimena, muchas gracias por tu tiempo y por este webinar. Creo que también hay otro webinar, si quieres cerrar, Jimena, que es para nivel regional, creo que es el viernes, en caso de que te quieran conectar y si tienen alguna otra consulta y con eso nos dejamos la reacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Italo, gracias, Yosina, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. El viernes hay otro webinar que es para la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins. Así que, bueno, la información es la misma, es similar, pero si quisieran conectarse, bienvenido sea. Ahí le voy a pedir a Yosina si me puede enviar el listado de los que se postula, que inscribieron acá para poder hacerles la invitación también. Y eso, feliz de que puedan participar, de que puedan postular cualquier duda ahí a través de Yosina me la pueden hacer. Y nada, mucho éxito y leer las bases nomás que al final desde ahí se pueden sacar muchas, se pueden resolver también muchas dudas que les vayan surgiendo. Así que muchas gracias por el espacio ahí a la universidad también. siempre. Super, muchas gracias a ti Jimena por tu disponibilidad y esto quedó grabado, así que voy a enviar esta grabación a todos los participantes para que, en el caso de que quieran participar y estén interesados, puedan revisar de nuevo el webinar en caso de que tengan dudas y también, obviamente, dejarlos, como dice Jimena, invitados a este nuevo webinar que se va a realizar el día viernes y les voy a confirmar también la hora creo que era a las 11, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana el viernes 12. Súper, ya, genial, para que se puedan conectar en caso de interesado y se puedan inscribir, así que les voy a mandar también la información. Súper, con eso estaríamos, ya, si hiciste ya dudas, así que damos por cerrado este webinar más personalizado en la Universidad de Valparaíso y muchas gracias a todos por su participación y gracias Jimena, desedítalos por conectarse. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao. Chao.